En nuestra sección de salud y bienestar te aportaremos información necesaria para tu conocimiento y cuidado. Comienzo por comentarles que durante estos días y más concretamente en el fin de semana, muchas son las personas que comienzan las vacaciones y se dirigen a otros lugares con esa intención de relajarse y desconectarse de su día a día. En medio de estos periodos de descanso, los psicólogos sugieren que disfrutar plenamente de estos momentos es esencial para la salud. Dejar las tareas hechas o planificadas para evitar preocupaciones, estar en contacto con la naturaleza o elegir un destino vacacional que transmita paz y tranquilidad contribuirá con un bienestar y así podrás regresar con las pilas recargadas a tu rutina. En otro tema, investigadores señalan que antes de que una persona contraiga esquizofrenia aparecen irregularidades cerebrales que pudieran ayudar a diagnosticarla. Y es que la esquizofrenia se vincula con cambios significativos en las conexiones entre el tálamo y la corteza frontal. El tálamo es la principal parte del sistema de transmisión del cerebro y la corteza frontal está involucrada con el pensamiento de alto nivel. Generalmente se contrae a finales de la adolescencia o a principios de la adultez, pero los pacientes con frecuencia experimentan señales tempranas de advertencia, como una sospecha leve o escuchar una voz que llama su nombre. Y para finalizar, estudios científicos han demostrado que los colores de las diferentes frutas y verduras no están ahí meramente por cuestiones estéticas. Un ejemplo de ello es que el cambur no es amarillo porque le queda bonito. Todo tiene su ciencia detrás y es que diferentes colores contiene diferentes antioxidantes. Los nutricionistas señalan que para obtener una buena salud es necesario comer con color, pues las frutas y vegetales contienen distintos pigmentos que no solo le dan su tono específico, sino también unas propiedades particulares a cada organismo. Un ejemplo de ello es que las verduras y frutas rojas suelen estar cargadas de licopeno, que protege contra el cáncer, problemas del corazón y en la sangre. Con esto llegamos al final. Soy Eumaria Herrera. Hasta mañana en la sección de Salud y Bienestar.